Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, fuego del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, fuego del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, sonrisa del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, sonrisa del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, sonrisa del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, sonrisa del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, lluvia del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En caricia del Padre, en el nombre de Jesús. En caricia del Padre, en el nombre de Jesús. En caricia del Padre, en el nombre de Jesús. En caricia del Padre, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En caricia del Padre, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tu lugar, ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma, tu lugar, somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora. Ven a mí, somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora, ven a mí. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma, tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma, tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora. Ven a mí, somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma, tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora. Ven a mí, somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, ven ahora. Ven a mí, somos yo, tú eres rey, ven y humo en Dios, Jesús, 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 ven y humo en Dios. Ven y humo en Dios, Jesús, 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 ven y humo en Dios. Ven y tomar un lugar de la oración Santo Espíritu, ven y tomar un lugar Somos yo, tu eres rey, ven y hume a los Jesús Ven ahora, ven a mí Somos yo, tu eres rey, ven y hume a los Jesús Ven ahora, ven a mí Somos yo, tu eres rey, ven y hume a los Jesús Ven ahora, 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 ven y hume a los Jesús Ven y hume a los Jesús Ven y hume a los Jesús está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para emocionar, está aquí para emocionar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, 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 santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Muevete a mí, Santo Espíritu, muevete a mí. Muevete a mí. Muevete a mí, Santo Espíritu, muevete a mí. Muevete a mí, Santo Espíritu, muevete a mí. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Santo. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Muevete a mí, Santo Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!